... Buenos días a todos y a todas, gracias una vez más por estar en este evento en el que presentamos prácticamente en rueda de prensa los eventos que hay desde mañana, desde este fin de semana hasta final de diciembre, la verdad que somos un ayuntamiento, un área de deporte muy activa y bueno, entendíamos que lo mejor era hacer una presentación única, que no evento a evento porque si no, pues tendríamos que estar prácticamente casi todos los días, no sé, hay como 10 o 12 eventos y me traigo una chuleta porque la verdad que no me voy a acordar de todos, entonces, pues nada lo primero es agradecerles el estar aquí hoy, también presentar a la gente que me acompaña conmigo en esta mesa mi compañera Corayma Davarro, que es la compañera delegada de educación y luego también me acompaña Guillermo de Benito, que es el vicepresidente del Club Puerto Colón y en este caso concreto hemos decidido hacer la obra de la prensa aquí porque justamente se cumplen 10 años de un evento que hemos apoyado desde el ayuntamiento desde el principio, en la medida de nuestras posibilidades que es el ITF de tenis, ¿no? Entonces, agradecer primero que pongan a disposición las instalaciones para hacer esta rueda de prensa y luego ya también pasaré a dar la palabra a Guillermo para que también él diga lo que es oportuno como son muchos eventos, lo que vamos a hacer es, los voy a nombrar, voy a decir un poco algo de cada uno de ellos y luego al final, pues los medios de comunicación, si quieren hacer un tipo de pregunta o algo más concreto de cada evento, pues que lo hagan, ¿no? Me gustaría primero pedir disculpas a Nico y a... porque buscando la vista más espectacular nos olvidamos de la accesibilidad entonces, bueno, Pablo que quería tener la mejor vista, pues no tuvo en cuenta que teníamos un evento de estas características pero ustedes no lo saben perdonar Bueno, en principio empezamos con las jornadas colombófilas, ¿no? Las jornadas colombófilas casi tienen el mismo tiempo de existencia que la que llevo yo de aconsejar en el ayuntamiento Este es mi decimotercer año en el área de deporte y las jornadas tienen 13 ediciones, yo creo que estuve en la primera también y bueno, está aquí también con nosotros su presidente, Valentín Son unas jornadas que ya se han convertido en un referente porque son unas jornadas de mucho prestigio, con ponentes de talla internacional y que, bueno, que se estima más o menos que vengan del orden de 100 personas a este evento y sobre todo son singulares, ¿no? Yo decía antes también a Valentín porque, hombre, lo del César es del César, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Entonces, una de las cosas más bonitas que me ha podido pasar con el club colombófilo es que hemos hecho en realidad que tenemos el primer pueblo colombófilo de España en Adeje, ¿no? Entonces, el otro día se estaba especulando con que había otros municipios de otras islas o de otras partes que también estaban en esa dinámica y bueno, nosotros no queremos perder, queremos que copien y que hagan y que cuantos más pueblos colombófilos haya, mejor pero que no se olviden que los pioneros hemos sido nosotros Entonces, es algo que no nos los quiten, ¿no? Entonces, es una de las grandes satisfacciones y sobre todo, más que nada, las ponencias tienen un gran nivel Yo era un desconocedor total y lo sigo siendo pero cuando Valentín me hablaba de la magnitud de lo que se mueve en ese ámbito y de la calidad y el trato y la profesionalidad con la que se hace este tipo de deporte la colombofilia, pues me quedé impactado, ¿no? Yo no sabía que por una paloma se podía pagar un millón y pico de euros no me equivoco si digo eso, ¿no? Un millón 360 mil Un millón 360 mil por una paloma, imagínense Entonces, a veces decimos, ah, lo de las palomas, ¿no? Como en plan despectivo, eso de las palomas que están allá que tal, no sé cuánto, que tal que son unos locos que se meten todo el día y tal, pues bueno, pues mira los locos que como para que se te muera la paloma esa de un millón 300 al día siguiente, ¿no? Bueno, pues un poco eso la tenemos este fin de semana si quieren en el Centro Cultural de Adeje los que quieran pasar por allí siempre van a ser bien recibidos y bueno, la verdad que estoy contento también de... porque es un placer trabajar con con una organización como la que tiene el Club Colombo Filo de Adeje porque, bueno, saben lo que tienen entre manos hacen las cosas bien y bueno, y la verdad que que se espera tener también el éxito de años anteriores en cuanto a participación y en cuanto a calidad de ponente Luego tenemos también otro evento que este año es la segunda edición del Giro de Italia aproximadamente este año sale de Armeñime y llega Armeñime esto se hace obviamente en colaboración con otras administraciones creo que, recuerdo me parece que el viernes hay una presentación de este evento exclusivamente en el Cabildo y hay otras administraciones que colaboran también pero bueno, es un evento también que nos ayuda a visibilizar el destino todo lo que sea aportar y ayudar al destino también es uno de los objetivos que tenemos en un sitio como puede ser, como es, Costa Deje es decir, hay cosas que las hacemos pero obviamente en todos estos eventos de alguna manera el destino también se vende porque la gente que viene a la coagulombofilia conoce nuestras instalaciones conoce nuestro destino los ponentes también gente que se desplaza a otras islas se genera economía se genera economía también luego después del evento y bueno, esto también es un objetivo por nuestra parte no podemos estar ajenos a que somos un municipio turístico de primer nivel y eso también va implícito en todos los eventos que hacemos bueno, este año el año pasado se hizo la salida desde el parque de trabajo donde hacemos normalmente el parque de trabajo del rally y este año por una cuestión de operativa se va a hacer desde el polideportivo de Armeñime llegada y salida desde Armeñime y bueno, estamos también contentos de poder aparte de hacer una prueba cicloturista vinculada al Giro de Italia pues también de alguna manera tener un rédito también para la marca Costa D también tenemos el tercer torneo Ari Beach de fútbol y el fútbol en nuestro municipio es un deporte que tiene mucho arraigo la verdad que en muy poco tiempo hemos conseguido muchas cosas y bueno, la verdad que en ese sentido ya verán que no es el único torneo que hay yo en principio quería ya que está aquí Juan Jorismendi quería también felicitarlo porque ha sido nombrado recientemente responsable nacional de fútbol y también hay una iniciativa en esa línea también de que Costa D.E. esté vinculado con los eventos que la Liga Nacional de Fútbol pase a llamarse si es posible y las condiciones que estamos trabajando sobre ella se plasman que la Liga Nacional de Fútbol y se llame Liga Nacional de Fútbol y Costa D porque también es tener Costa D.E. ahí igual que saben hemos tenido después si quieren al final porque hemos trasladado al municipio o ha venido al municipio a instalarse el equipo femenino del Costa D.E. Tenerife-Egatesa de primera división que bueno estamos hablando no solamente de deporte estamos hablando también de igualdad pero estamos hablando sobre todo de un retorno importante siempre me verán que aunque sea de deporte también es verdad que tuve cuatro años en turismo pero eso lo tengo claro es decir soy de Adeje y el turismo aquí es lo que realmente de alguna manera podemos mejorar podemos incluso cuestionar el modelo turístico y mejorarlo pero lo que está claro es que el turismo es nuestra fuente de riqueza y sobre eso es que sigue trabajando y sigue apostando y creo que desde el área de deporte lo estamos haciendo y eso es importante entonces comentarles también que bueno pues un poco eso felicitar a Juanjo por ese nombramiento y también por otro lado invitarlos al tercer torneo Ari Beach de fútbol que tendrá lugar el 18 y el 19 de noviembre en el Activa T Sport Club seguimos con otro evento que es Natación por la Vida en cuanto a Natación Natación por la Vida Yoga por la Vida Carrera por la Vida Todo por la Vida aquí están dos representantes en este caso Hermi y Marco este año hemos tenido la suerte de tener con sede en ADEGE los primeros premios de la Fundación Carrera por la Vida hemos hecho muchas cosas juntos el año pasado trajimos también el Simping Europe lo trajimos aquí a Tenerife nos vinculamos con otro proyecto también vinculado con el tema de la visibilización del cáncer de mama tanto femenino como masculino en este caso a través de un tema deportivo que en este caso es el Dakar por la Vida el año pasado lo hicimos con Rafa Lesme precisamente hoy están presentando el año pasado lo hicimos de otra manera hasta el camión que vieron en el día de los premios Fundación Carrera por la Vida pues lo van a presentar hoy esa experiencia en Gran Canaria estaba invitado pero no me puedo dividir en dos y bueno se lo agradezco un montón a Rafa a Brilli también hablé con ella ayer y estamos empeñados en que en que el deporte sirva también para contribuir a mejorar a concienciar a tener una mejor calidad de vida y en este caso concreto yo que acá dije somos un paradigma de lo que es un poco todo esto el otro día la que te anunciaba y yo no me canso de detalles además yo incluso en su momento recuerdo un día que cuando me nombraron un concejal de participación ciudadana fuimos a ver la sala rosa y le dije a Hermi que recuerdo esto se nos hace pequeño esto ya esto no aquí no podemos hacer la actividad y tal y ofrecimos una alternativa media que había pero el alcalde se vino arriba y ahora el alcalde el otro día ofreció un espacio un espacio terreno para hacer un proyecto ambicioso que es la casa rosa y bueno esto viene también un poco porque hemos hecho un montón de cosas en torno al tema de carrera por la vida yoga por la vida natación por la vida al 26 de noviembre en el teléfice top 3 también amigos que también colaboran con esta causa por lo tanto gracias a ambos por estar aquí y siempre mantendrá el ayuntamiento como aliado para esto y para lo que sea luego hay otro evento que también nos hemos convertido también en de alguna manera es un evento muy significativo para nosotros y muy entrañable porque nosotros el tema de la inclusión la tenemos muy metido en vena no es un tema de discurso de galería sino simplemente lo llevamos a la práctica en este caso estamos hablando del tercer año consecutivo que hacemos el ITF de tenis en silla de ruedas y bueno en este caso concreto este año vamos a tener 36 tenistas de esas 36 tenistas dos raquetas estuvieron en Tokio en Tokio corrígeme Nico si me equivoco hasta son cuatro ah son cuatro ah pues mira mejor que esté Nico aquí porque así nos corrige la verdad que es un evento de una magnitud tremenda encantados de poder colaborar con Yoda en este caso concreto pues bueno también poner en valor la creación de la escuela que eso también es otra cosa importante no solamente un evento en sí que también porque visibiliza también el destino y la marca Costa D y la inclusión y el deporte adaptado que para nosotros tiene un valor fundamental y bueno lo tenemos previsto para el 29 de noviembre del 29 al 2 de noviembre al 2 de diciembre en el Tenerife Top 3 también un centro de alto rendimiento que también dice mucho en favor de nuestras instalaciones por ello también estamos orgullosos de tener instalaciones públicos privadas que nos permitan albergar este tipo de eventos carrera por la vida todo el mundo todavía bueno yo creo que no hay nadie que se le escape que el día 3 de diciembre volvemos de nuevo a la batalla carrera por la vida un poco en la misma línea de lo que ya comenté antes igual que nadar por la vida pues la carrera por la vida tiene quizás a lo mejor quizás no lo tiene mayor visibilidad porque el número de personas que participan es mucho mayor en esta línea pues ahí estaremos Arona y Adeje de la mano y trabajando unidos y obviamente con los promotores de toda historia que estos locos que yo llamo porque cada día traen una idea nueva que si patos que si no sé qué que si camiones que si coches que tal todo rosa bueno pues nada tendremos también la carrera por la vida y de aquí una invitación a que el día 3 de diciembre nos veamos todos para poder hacer ese esa carrera que tanto nos gusta y tan emotiva y bonita es también hacer hincapié en lo que decía antes del Dakar por la vida que el día 2 de enero del 2024 tendrá lugar el Dakar por la vida y tendremos ahí un camión espectacular rosa con el también entre todos los logos que tal también está el de Costa de Eje que somos quizás de los pocos yo animo también aquí a las instituciones que luego seguramente nos verán a través de los medios para que también se sumen a apoyar porque aparte de que es un evento deportivo de mucha visibilidad también es una forma también de contribuir a que gente como Rafa también se haya unido a esta causa y hayan hecho una piña ahí con Rafa Brigitte nosotros también hemos puesto nuestro granito de arena y el día 2 de enero tengamos el a Costa de Eje también en ese evento luego también el ITF de Puerto Colón este año como bien decía se cumplen 10 años 10 años parece que fue ayer y empezamos en aquella etapa estaba el presidente Salvador Salvador Piñeiro y ahí empezamos con algunas cositas y poquito a poco fuimos ayudando un poco más en la medida que podemos y bueno tenemos un torneo de bastante relevancia más de 100 participantes de franjas de edades comprendidas entre los entre los 30 y 80 años entre los 30 y 80 años la verdad que los invito a que pasen por aquí bueno los invitará luego en Guillermo pero me tomo la confianza de decirles que vale la pena venir porque la verdad que también ves tenis y ves tenis de calidad tenis de nivel hay mucha gente me consta que he venido cuando he podido porque coinciden muchos eventos al mismo tiempo pero sí que es un evento importante del 3 de diciembre al 10 de diciembre aquí en Puerto Colón el ITF de tenis otro evento también vinculado totalmente al turismo está claro ¿por qué? porque toda la gente que viene aquí se aloja aquí y estamos hablando de que del 3 al 10 es una semana una semana alojándose en ADG consumiendo en ADG compartiendo ADG disfrutando de esto esto es una maravilla Pablo salvo por el tema de la 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 buscarte el mejor escenario para para que la gente se anime venir a costa de luego tenemos también el tema de aquí hay varios eventos vinculados al al futbol y y aquí tengo que nombrar a un apellido que es el apellido Silva tengo aquí a Yossi no está Facu tampoco está el papá Bocha pero tenemos varios eventos vinculados al futbol es decir que estamos súper contentos de que el equipo que está con sede en el municipio de ADG pues hayamos tenido en el campeonato del mundo de futbol y pues hemos tenido una representación masculina y femenina con bastante éxito porque estar entre los cuatro mejores del mundo ya dice mucho en favor de ellos por lo tanto el futbol en ADG igual que el futgolf que en este caso no lo tenemos que son deportes menos conocidos pero que realmente también tienen una proyección importante y Yossi Facu Denis que está aquí también aunque él representa no representa bueno representa al Serfai pero desde desde otro país pero también nos ayuda a visibilizar Costa de Eje y eso bueno para nosotros es una alegría inmensa que cada vez que suben un podio pues tengan ahí Costa de Eje y Tenerife y Canarias claro yo digo Costa de Eje porque es lo mío pero vamos que yo me alegro también de que se vea reforzado la imagen de Tenerife y de las Islas Canarias entonces en Playa Torbizca el 8 y 9 y 10 de diciembre tendremos el el campeonato de fútbol y Bocha Silva y y luego también el el 16 y el 17 de diciembre tendremos en Playa Torbizca también el campeonato internacional de fútbol y Bocha Silva también no sé si luego Josie o Dennis quieren apuntar alguna cosa al respecto porque estoy un poco le pedí a Pablo que me hiciera un extracto porque son tantas cosas que me iba a olvidar entonces posiblemente luego si hay alguna cosa apuntar lo hacen tenemos también tenemos también otro evento aquí está cámara en mano Carlos en el sentido de que tenemos un torneo internacional de fútbol para policías es un evento también que que bueno que este año tenemos que trasladarlo obviamente al campo de Fañabé pero la suerte es que tenemos varios campos porque en Adés está el costa de Adés de Tenerife-Gateza y para ellas sería un trastorno trasladarlas a ellas a Fañabé y no hay ningún problema por parte de la organización del torneo internacional de policías para hacerlo en Fañabé un torneo que ya llevamos celebrando en cuatro ediciones cuatro ediciones consecutivas y que también lo que hacen es de alguna manera gente que no son profesionales o algunos si no han sido pero que están vinculados con los cuerpos y fuerzas de seguridad estamos hablando de policías estamos hablando de bomberos de muchas nacionalidades yo les invito a que vayan cuando sea la inauguración para que vean bueno es bonito ver desfilar cada uno con su bandera hombre no es una Olimpiada porque no es una Olimpiada pero si es un evento importante ver como comparten unos días disfrutan del sol porque ellos vienen a disfrutar también del clima al mismo tiempo que utilizan como reclamo el fútbol que es lo que más les gusta hacer y al mismo tiempo pues se crea un nivel de camaradería en ese evento que bueno que yo he podido presenciar y bueno y este es un evento que también nos da visibilidad al destino porque no sé Carlos dime tú exactamente cuántos equipos vienen más de 20 me dijiste el otro día 20 multiplícalo por todos los participantes más las familias que acompañan también pues podemos tener del orden de perfectamente más de 500 personas nada más que alojadas en el municipio para un evento que no es un evento profesional pero que es un evento que nos aporta también porque son son varios días en el campo de fañavés del 14 al 17 de diciembre así que si quieren los invito a que se den una vueltita por allí para que para que vean sobre todo eso que es un se desenvuelve en un ambiente sobre todo de fair play de juego limpio sobre todo porque lo que se busca ahí simplemente es acercar que es lo que tenemos que hacer en los tiempos que corren es decir más allá de de alejarte lo que tenemos que hacer es unir y a veces el paradigma de la unión en cuanto a nacionalidades no nos olvidemos de que yo estoy no quiero decirlo porque cuando dices algo te lo copian o no sale pero estamos trabajando algo para visualizar las ciento y pico nacionalidades 120 nacionalidades que conviven en el municipio de Adeje de manera todo hay que decirlo de manera armoniosa porque bueno con sus creencias sus religiones sus deportes yo digo que Adeje es un deporte perdón un municipio multicultural en lo deportivo porque gracias a la gente que ha venido tenemos también esa oferta amplia de deportes que antes no existían porque yo que soy de Adeje he criado aquí y nacido aquí desde chiquitito yo el rugby no existía el béisbol no existía el tiro con arco no existía la capoeira tampoco los deportes de contacto tenemos de todo es decir que entonces por lo tanto les digo que eso ha sido para nosotros lejos de convertirse en un problema se ha convertido en una oportunidad para unir eso es también una de las cosas que te buscan y luego tenemos un evento muy emotivo también un evento muy emotivo de la casa que es la gala de navidad de gimnasia rítmica y baile saben que después del fútbol y el baloncesto el fútbol y baloncesto conjuntamente con la gimnasia rítmica son los tres deportes que más se practican en el municipio de Adeje en el municipio de Adeje tenemos varios varios clubes de gimnasia rítmica aparte de la escuela municipal tenemos el TENESAI tenemos también el Aura trabajando también ahí en el colegio Costa Adeje y el volumen de participantes también es muy importante y sobre todo más que nada porque es una mente muy familiar los invito porque este año la temática tiene que ver con la fábrica de chocolate de la película Wonka que se estrenará en diciembre con lo cual yo creo que le da también una vistosidad al pabellón del Galeón que también es el 20 de diciembre y en el pabellón del Galeón comentarles también que bueno tenemos ahora el día 17 este viernes la gala de galardones de premiados del fútbol aficionado con el que también colaboramos que se va a hacer en la escuela de música y también está organizado una jornada de fútbol playa a través de la federación de fútbol en playa Torbisca en ahora en el en las navidades decirles también que me olvidaba pero también me gustaría saltarlo porque este año posiblemente algo de lo que hagamos en la gala del deporte a la que están todos invitados lo haremos este año estrenando el auditorio que ahora todos en el auditorio pero también hemos tenido que trasladarnos en estos últimos años porque teníamos estábamos en obra pues nos hemos trasladado a sitios también interesantes dentro del municipio lo hicimos un año en el Jarró otro año lo hicimos en las salas olas del jefe Victoria las jalas del deporte en los últimos otros años también lo hicimos también en el Magma pero este año volvemos de nuevo al auditorio si Dios quiere y bueno una de las cosas que queremos hacer tiene que ver con un colectivo que es el Kramagra King Boxing y también tienen unas jornadas este sábado por la mañana de puertas abiertas por si acaso alguno quiere ir a unos taponazos que vaya yo no estoy para eso pero el que quiera ir pues que vayan ahí y sobre todo más que nada porque bueno también es un club que está haciendo un trabajo interesante con muchos niños y jóvenes y adultos del municipio yo creo que no se me ha escapado nada ¿no Pablo? por lo menos de lo que tú me pusiste aquí que tenía que decir creo que he sido bastante obediente con la planificación que tú me pusiste aquí si quieren ahora lo que podemos hacer es que si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre alguno de los eventos determinados yo a mí me gustaría antes acabar Corayma me decía que ella me acompañaba pero que ella no iba a decir nada porque me iba a dejar a mí y yo dije bueno vale yo Corayma no hay problema en el sentido de que bueno pero si le agradezco que esté conmigo porque formamos un tándem en el departamento y cuando la vean que yo no soy en un acto no es porque haya delegado tal sino porque estamos divididos los dos y ella va uno y yo voy a otro y además somos un equipo yo me gustaría también un poco darle la palabra a Guillermo porque estamos en su casa porque nos ha seguido en su casa gentilmente porque estamos en un día maravilloso un día estupendo con una vista espectacular y sobre todo más que nada porque este año se cumple el décimo aniversario del torneo de ITF de tenis que se celebra en esta instalación y luego si quieren pues abrimos un turno de preguntas o sea alguien incluso quiere aclarar algo que yo no dijera porque a lo mejor pues me despisteo o lo que sea luego hacemos una foto oficial para que salgan todos los salir todos en la foto y bueno y previo a las después de las palabras de Guillermo pues si quieren comentamos algo sí gracias Adolfo nada buenos días a todos para mí bueno en este caso soy el vicepresidente el club náutico me corresponde el día de hoy sustituir al presidente don Claudio Ratti que está en la boda de su hijo con lo cual obviamente no iba a asistir el día de hoy no obstante bueno él suele delegar en mi persona pues todo lo que corresponde con el ITF ser todos bienvenidos a nuestra casa al club náutico Puerto Colón especialmente a todos los compañeros que son organizadores de otros eventos y bueno lo que quiero decir es en primer lugar felicitar y agradecer al ayuntamiento de Adeje felicitar porque creo que no hay mejor forma de promocionar un municipio que a través del deporte a través del deporte pues con todos estos eventos pues se da una repercusión increíble el deporte es salud el deporte es vida y las instalaciones deportivas con las que cuenta el ayuntamiento el clima que tenemos hace posible que podamos organizar estos eventos felicitar y también agradecer porque sin la ayuda y el patrocinio del ayuntamiento difícilmente un pequeño club como el que somos de 400 socios podría organizar ya por décimo año un evento que forma parte de la ITF la ITF es la Federación Internacional de Tenis entonces este evento aunque es de categoría veterano senior pues está promocionado y anunciado en la misma página en la que por ejemplo se anuncia ahora ahora que se está celebrando en categoría profesionales el máster de Turín con lo cual tiene una una repercusión impresionante entonces son más de 200 participantes que alcanzamos el año pasado y más de 20 nacionalidades que participan en edades entre los 30 y en los 80 años esa gente viene aquí durante una semana se aloja viaja gasta disfruta del municipio y lo que es más importante se va cada vez más satisfecha con lo cual nos anima a seguir en la organización y en la promoción de este evento así que bueno por mi parte lo único que os quiero decir como ha dicho Adolfo os animo a que durante esta semana entre el 3 y el 10 de diciembre podáis acudir libremente a este club va a haber jugadores de una categoría magnífica que han sido en su vida joven profesionales que han incluso participado en la Copa Davis de sus países entonces el nivel de tenis que va a haber va a ser maravilloso y bueno quedáis todos todos invitados a que durante esta semana podáis acudir a nuestras instalaciones y ya creo que no me extiendo más y como ha dicho Adolfo pasamos al turno de si alguien quiere hacer alguna pregunta bueno pues nada gracias Guillermo no me cabe ninguna duda de que de que el deporte engloba muchas cosas es la mejor forma como bien decíamos de promocionar nuestro destino pero también más allá de la promoción del destino la práctica deportiva a todas las edades nos ayuda y nos favorece mucho antes venía hablando con Raima porque queríamos hacer una jornada para la campaña deportiva para concienciar a dirigentes a practicantes sobre todo también a familias a padres hablábamos y estábamos viendo unos vídeos que decían que en fútbol a veces los padres nos volvemos locos y digo nos volvemos porque quiero también incluirme en eso para que nadie se sienta ofendido pero no nos damos cuenta de que a veces le primamos a los niños y cuando digo fútbol digo cualquier otra cosa primamos a los niños de lo más importante que es la diversión el disfrute pues el disfrute ya tendrán tiempo a otras categorías y a otras edades de hacer el deporte a un nivel más competitivo pero en ese momento incluso estaba viendo un vídeo de Luis Enrique que hablaba de que él estuvo Luis Enrique bueno conocido por todos fue seleccionador jugador del Real Madrid del Barcelona profesional y él decía que su etapa digamos de jugador de base tuvo tres años en que apenas lo ponían en su equipo estaba en el Sporting y se tuvo que ir del Sporting fue otro equipo de menor categoría para poder jugar más y él invitaba a los padres a que no interfieran en la labor de los entrenadores que los niños jugaran en todas las posiciones que pudieran rotar que pudieran y porque apenas un 1% de todos los que practican fútbol en el mundo llegan a ser profesionales con lo cual esa obsesión por venga y venga y venga que disfruten que lo pasen bien yo Corayma que también es una experta también en la materia educativa que los dos compartimos siempre coincidimos además ella también por sus vínculos también familiares también tiene en su casa gente vinculada al mundo del deporte las dos primeras preguntas que se suelen hacer a los niños son ¿cómo quedaste? la segunda pregunta si ganó es decir ¿marcaste? contra ¿por qué no le dices al niño ¿qué tal te lo pasaste? ¿disfrutaste? ¿te lo pasaste bien? no, el primero es que nos preguntan el resultado el segundo si en caso de que sea afirmativo y luego los entrenadores que yo también soy entrenador y ahora ya con un poco más de experiencia y tal también tenemos dos cosas que nos pasan la primera es cuando ganamos lo hacemos en primera persona dice ¿cómo quedaste? entre los entrenadores hablado entre ellos gané pero si el resultado no fue favorable dice perdimos es decir los resultados negativos los compartimos entre muchos pero los éxitos son gané perdimos entonces entonces un poco ese tipo de cosas nos gustaría yo creo que tenemos una labor ahí por hacer para cambiar un poco esos estereotipos que creo que cuando el niño tenga 15, 16 años venga si tiene cualidades ponle todas las salas del mundo para que llegue al tal pero mientras tanto que disfrute que pase por todas que no vaya convocado que vaya convocado que se siente en el banquillo que juegue de portero que juegue de delantero que juegue de tal tú le dices eso hoy en día y te vuelven te dicen estás loco pero el niño tiene que jugar en diferentes posiciones parece que ser que el niño lo inscribes en la escuela municipal o en cualquier club y ya prácticamente el DNI pone lateral izquierdo porque no puede ser interior o porque no puede ser extremo o porque no puede ser medio centro no como el padre era lateral el niño tiene que ser lateral o el padre o la madre porque en este caso hablamos de ambas cosas porque obviamente nosotros tenemos un equipo femenino dos equipos femeninos uno profesional y otro no profesional del costadeje vigente en el municipio si bueno queríamos de alguna manera centralizar en un solo acto para no estar continuamente haciendo ruedas de prensa para esto pues sí la verdad que tenemos una actividad bastante intensa pasando por la carrera por la vida el tenis el fútbol torneo internacional de policías gala de gimnasia rítmica un montón de eventos que de alguna manera queríamos poner en valor porque casi todos van en la línea de lo que nosotros queremos en el área que es por un lado asociar el deporte sobre todo al compañerismo a los valores a una actividad sana saludable luego también por otro lado también buscando sinergias entre deportistas de muchas nacionalidades muchos torneos de los que estamos hablando o eventos de los que estamos hablando son eventos con un carácter internacional con lo cual ponemos en valor eso y luego también no nos olvidemos que estamos en un destino turístico de primer nivel y todo aquello que sea estar en el destino también ayuda primero a visualizar la marca y luego también un poco a consumir y a gastar en el destino hay eventos que hablamos de que vienen más de 500 personas a ese evento concreto hay eventos que duran más de una semana y gente que viene con familia entonces bueno es interesante para los hoteles es interesante también para el comercio local es interesante para el transporte es interesante para mover la economía y sobre todo en un ambiente como el que tenemos hoy que esto es constante no es hoy ya teníamos un evento como la Trenisbe Fashion Beach Costa de Eje un evento de moda en el destino y es de los pocos desfiles vinculados al turismo con la moda que se podrán hacer en el mes de noviembre en un destino en este caso Costa de Eje reunir todas las condiciones para que estos eventos se realicen con todas las garantías y sobre todo ya te digo en un ambiente agradable climáticamente y climatológicamente hablando fantástico